Malo, considerando que no está mal la parte de manifestarse, lo importante es hacerlo de manera pacífica y sin afectar los bienes, tanto materiales como de las personas que no se afectan. ¿Está provocando retención o acumulación de furgones, de contenedores en la aduana? Sí, realmente sí, lo que hacen es, como son tomas parciales que se hacen a nivel nacional, entonces un día se toman este lado, otro día ese, entonces lo que hacen es salir en horas donde no estén tomados para poder así hacer el movimiento correspondiente. Esto realmente viene a afectar realmente a nuestros empresarios, ya que ellos son los que pagan lastimosamente la factura final. Nosotros estamos aquí como aduanas, como gobierno para apoyarles, para poder hacer los trámites más efectivos posibles cuando ya lleguen. El tema del combate al contrabando y la no capturación.